Tengo que hacerte unas preguntas. ¿Qué ha pasado? Necesito que me cuentes qué has visto esta noche. ¿Qué ha ocurrido? Guzmán. Tranquilo. Todo va a salir bien. Chicos, calle 1 y 2. Chicas, 3, 4 y 5. ¿Por alguna razón en especial? ¿El qué? Dividirnos por sexo, sino por niveles. Los mejores en la calle 1, los peores en la 5. Dividíos como os he dicho. ¿Preparados? Gracias. 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 La próxima revisión el año que viene. Tenemos tres meses de tranquilidad. Matucena. Pasa, por favor. Muñoz, tienes clase.